Bienvenida mi Clarita Vera con su tema Solito te quedarás Contemplando mi retrato Viviendo tu solenda Pagando tu amor ingrato Viviendo tu solenda Pagando tu amor barato Jugaste con mi cariño Como al gato al ratón Jugaste con mi cariño Como al gato al ratón Me engañaste como a un niño Pagándome con traición Me engañaste como a un niño Pagándome con traición Solito te quedarás Contemplando mi retrato Viviendo tu soledad Pagando tu amor ingrato Viviendo tu soledad Pagando tu amor barato Todo tendrás en la vida Belleza, dinero y placer Cariñito como el mío Nunca lo vas a tener Todo tendrás en la vida Belleza, dinero y placer Cariñito como el mío Cariñito como el mío Nunca lo vas a tener Solito te quedarás Contemplando mi retrato Viviendo tu soledad Viviendo tu soledad Viviendo tu soledad Viviendo tu soledad Pagando tu amor barato Pagando tu amor ingrato Pagando tu amor barato ¡Bravo! Solito te quedarás Pagando tu amor ingrato Déjame darle un abrazo Mi Clarita Vera A todos los músicos Maravillosos por acompañarnos Bienvenidos Se sabe que esta es su casa La queremos muchísimo Y estábamos ansiosos De ese tema tan lindo Muchísimas gracias Yasu Aquí con mi acompañamiento El economista Arlen Cabrera Margarito Bien Aquí lo vemos a Luis Aquí lo vemos a Luis Marzola Y al amigo Lino Qué lindo Muchas gracias Con ellos es que yo paseo Por todos lados Maestro Claro, qué lindo Gracias ¿Qué te pareció la canción Solito te quedarás Hermoso Me encanta porque llega Directo al guacho Te dice que jugamos Al gato y al ratón